Si Saca la bailar En la tierra y el cielo La calavera En la tierra y el cielo Saca la bailar En la tierra y el cielo La calavera Solo tú tienes la gracia Está llena de envidia No puede aclarar Encima de toda tu culpabilidad Nunca tú supiste Mirar más allá La vela que no te gusta Si sola me cortas Me la voy a quedar Mirar que solo me gustan Las cosas sencillas La tuya es la verdad Y volver a hablar De la última mata ¿Dónde soy yo? No puedes me lore más cica Saca la bailar En la tierra y el cielo La calavera game ね Saca la baila En la tierra y el cielo La calavera Saca la bailar En la tierra y el cielo La calavera En la tierra y el cielo Saca la bailar Es la tierra y el cielo, la caladera El cielo, la caladera El cielo, la caladera El cielo, la caladera